Buenos días, bueno, ante todo agradezco que nos vea este espacio, esta posibilidad, y ser, digamos, para nosotros es muy importante poder estar cerca, digamos, y poder empezar a tener alguna primera respuesta en cuanto a la atención post-emergencia, digamos, que es claramente lo que nos está demandando la sociedad. Básicamente, a pedido del intendente, del gobernador, lo hablamos bastante con Lisandro, nosotros optamos por dos tipos de primera solución, como una medida de corto plazo para poder salir rápidamente en un primer paliativo, si bien entendemos que claramente en el futuro estamos pensando en otro tipo de soluciones que tienen que ver con el mediano y el largo plazo, que ya implica situaciones, digamos, más donde trabajemos sistemas de relocalización, construcción de viviendas, etc. Todos los puntos los estamos abordando. Hoy entendemos que lo que tenemos que atender es básicamente la cuestión que está referida a lo que sea una política de créditos para la provisión de materiales, que las viviendas vuelvan a tener las condiciones de habitabilidad que le corresponden. Eso como primera instancia es una herramienta que estamos desarrollando, tanto lo que sea créditos como subsidios, que es también otra de las articulaciones que vamos a hacer, lo queremos hacer de la mano del municipio, que claramente son quienes están en el territorio, quienes manejan el día a día y quienes conocen a las familias, y conocen bien cuál es el grado de afectación de cada una de ellas. Así que, bueno, en este marco, a nivel crédito, estamos trabajando una línea que sea de un monto de hasta 100.000 pesos, de acuerdo a tanto lo que pueda hacer la familia, lo que pueda abonar la familia en carácter de cuota, como el grado de afectación que haya tenido. Y a nivel subsidio, digamos, a través de la municipalidad, poder bajar la posibilidad de que se suministran los materiales necesarios a aquellas familias que verdaderamente no llegan ni a la condición de poder atender la situación de un crédito. Digamos, entendemos que hay todo tipo de casos, digamos, y tenemos que el abanico nuestro tiene que ser amplio y la solidaridad de la gente en cuanto a quién puede y quién no puede atenderlo, digamos, y qué metodología abordar, también apelamos a eso. En lo que refiere a créditos, vamos, articulamos con el municipio que aquellas familias que tengan esta necesidad puedan coordinar con la municipalidad. La municipalidad va a verificar, digamos, la situación de inundabilidad que haya estado la vivienda efectivamente inundada y solicitar, digamos, el crédito, digamos, mediante la presentación de recibo de sueldo. Es un crédito que es de carácter personal y, como les decía, es hasta 100.000 pesos con un plazo de evolución de 15 años a una tasa del 6% y que empiece a operar 6 meses después de recibir el crédito, como para que la familia pueda no solo hacer la refacción de la vivienda que le corresponde, digamos, sino que aparte tener un plazo en el cual pueda reconstituir su economía familiar, digamos, y poder avanzar en este sentido. La idea es que, bueno, estamos en el proceso de coordinación con el municipio para identificar cuáles son estas familias que están en condiciones de acceder a este tipo de créditos. Por otro lado, también entendemos que hay algunas otras familias en las cuales el acceso, digamos, a tener una garantía que es un recibo de sueldo, no es otra cosa lo que se está solicitando, se complica y se dificulta y a través del municipio también entendemos que hay que darle algún tipo de atención. Así que, bueno, estamos articulando con ellos en función de que el municipio pueda suministrar los materiales para que le devuelvan las condiciones de habitabilidad a las casas que fueron afectadas.